La Universidad de Zaragoza La Universidad de Zaragoza Era la charla de sensibilización que realizamos en la cárcel de Zora También hemos firmado con el área de igualdad del ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza un convenio Se han propuesto varios cursos para atención a la diversidad afectivo sexual Vamos a entregar el primer premio tanto de trabajo fin de grado como de trabajo fin de máster de diversidad afectivo sexual Que ha estado la Universidad de Zaragoza felicidades a las que vais a recibir este premio Y sobre todo hemos hecho la planificación y organización de cursos de verano Además para terminar dentro de nuestras líneas estratégicas también todos los miércoles Hemos realizado una campaña que hemos denominado como miércoles diversos Con el fin de dar a conocer la diversidad afectivo sexual de la Universidad de Zaragoza Es una campaña donde exponemos diferentes carteles que estarán a su disposición durante este verano En el hall de nuestro centro Interfacultades y estará más o menos hasta mediados o finales de julio Y durante este curso académico hemos tramitado también el cambio de nombres para aquellos estudiantes que nos han solicitado estudiantes trans Todo ello seguiremos desde luego trabajando por todos y por todas las personas del colectivo LGTB como no puede ser de otra manera Y así estamos también hoy para presentar con Ángel, con el vicerrector de Política e Infraestructuras Vamos a presentar el aula y te doy la palabra para continuar en tu exposición Muchísimas gracias Buenos días a todas y a todos Muchísimas gracias por su presencia Buenos días a todos y a todas En primer lugar decir que lo que vamos a presentar es un avance de un anlas interactivo Que sobre todo ha pilotado un compañero mío que es Enrique Vianas Urbiola De la Universidad de Barcelona Y Víctor Fernández Salinas de la Universidad de Sevilla En nuestro caso el grupo de estudios en ordenación del territorio con el apoyo de la Universidad de Zaragoza Y fundamentalmente de la UAD Pues nos hemos implicado en este proyecto ¿Por qué en cierta medida? Porque hay un contexto que en cierta medida pues nos lleva a que tenemos que dar Más allá de lo que serían esas respuestas de la universidad a nuestras cuestiones Crear información, crear debate, crear reflexión y crear sistemas de valores para la sociedad Porque en ese sentido tenemos que no solamente proyectarnos dentro de nosotros mismos sino hacia afuera Por el otro lado ¿Por qué el anlas? Porque tenemos que valorar Estamos en un mundo multipolar, un mundo que está cambiando Es cierto que ha habido muchas mejoras en la atención a la diversidad Pero también hay una serie de contextos que son muy diferentes en el mundo Y eso hay que conocerlo También tenemos que evaluar cómo está evolucionando No es lo mismo la situación que tenía España hace 10 años que en el momento actual Incluso está funcionando una cierta evolución En los que llamamos los países de referencia como pueden ser en Europa y en Estados Unidos Y esto nos tiene que llevar a tener una perspectiva Esto es muy interesante Vamos a trabajar, estamos trabajando primero en esa escala global Pero luego más adelante con el trabajo que se está haciendo Pues entonces queremos desarrollar también algunas cuestiones más locales o regionales Como se hizo por ejemplo en el estudio, en el plan estratégico de diversidad Por ejemplo en la Universidad de Zaragoza se interrogaba No solamente en su situación sino en su situación de contexto con las otras universidades A lo que yo creo que también esto es muy importante Por un lado lo que se quiere trabajar es ver la situación de la diversidad en el mundo Valorar la evolución y la tolerancia en los países Conocer algunas particulares de Europa y Estados Unidos Evaluar las causas del Ejefotobia del Estado Y sobre todo relacionarlo con algunas cuestiones como pueden ser sus índices de desarrollo Los niveles de libertad o democracia El nivel o las particularidades religiosas que pueden tener estos países Y luego sobre todo ver la valoración de la aceptación de la diversidad LGBT Entonces para esto lo que hemos hecho ha sido utilizar una herramienta Una herramienta desarrollada aquí en Aragón Fundamentalmente con el apoyo de la Universidad de Zaragoza Con el I3A, el Ejeot y la empresa GeosLab Que nos va a permitir poder trabajar de una manera interactiva De esta manera pues vamos a ver algunos resultados o avances Que ya les hemos preparado Tienen una pequeña hoja Excel Que si no ya se la enviarán desde comunicación e imagen A lo cual apretando en cada uno de los enlaces van a tener los mapas Hemos preparado toda una serie de mapas En los que ahora les voy a presentar algunos resultados Lo interesante es que no es solamente un mapa Sino que también tienen la posibilidad de combinar distintas fuentes de información En este caso tenemos el estatus legal de la homosexualidad Que aparentemente pues es legal en países como en China, en Rusia, etc. Pero que luego vamos a ver que su situación no es Una cosa es ser legal y otra cosa poder tener ciertas restricciones Lo interesante es que en un momento determinado Ustedes pueden cambiar el fondo, por ejemplo, el índice de desarrollo Por otro como puede ser la renta, el PIB per cápita de cada uno de los países Y esto les permite tener información Pinchando en cada uno de los elementos Van a tener también de cada uno de los países esos datos de referencia Lo cual no solamente es un mapa estático Sino que nos permite combinar información Para obtener síntesis que les puedan ayudar a comprender algunas de las realidades Por ejemplo, esta es la situación legal de las uniones Y van a ver pues que frente a esa legalidad absoluta que teníamos en China o en Rusia Tenemos situaciones de persecución y de legalidades pues que no son tan abiertas De la misma manera, un indicador que hemos preparado Es dentro de los estudios, por ejemplo, desde psicología que se llevan sobre el duelo Tenemos una evolución de los países hacia esas conductas sexuales que son más heterodoxas Desde la negación, es decir, podemos tener una situación aparentemente legal positiva Pero luego lo que hemos tenido a lo largo de los últimos años son sistemas de persecución Sistemas de restricción, etcétera Que se han ido incorporando dentro de lo que sería este Atlas Entonces teníamos desde esa negación, desde esa situación que se llama de enfado En la que hay posibilidades muchas veces muy restrictivas Por ejemplo, piensen que en Irán está condenada Hay pena de muerte a la homosexualidad Pero por ejemplo, sí que se reconoce la transexualidad Obligada muchas veces Es decir, muchos homosexuales están tendiendo hacia modelos transexuales Por esa situación que tienen Entonces, bueno, yo creo que eso es también temas bastante interesantes Lo que sí que se ha trabajado también de manera muchas veces más detallada Es la situación en Europa y en Estados Unidos Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos Por ejemplo, que teóricamente el matrimonio es igualitario, etcétera Por ejemplo, hay unas leyes antiagoso LGBT en los estados Que son muy distintos Desde los estados como California Que son eminentemente abiertos A la costa este de los Estados Unidos Hasta situaciones de lo que sería el cinturón bíblico de los Estados Unidos En los que tenemos unos niveles de restricción mucho más altos Por ejemplo, en la formación educativa Y luego, les presentábamos también un estudio evolutivo Que hemos preparado a través de lo que se llama el índice de Raybon Hemos utilizado siempre fuentes oficiales O fuentes que, digamos, tienen una garantía Desde ILGA, Raybon, la ONU, etcétera De tal manera que podamos ver un poco la evolución En este caso, de un indicador de LGBT Entonces, fíjense, por ejemplo, en la situación que teníamos España En el año 2013 Que teníamos una situación de valoración relativamente media, media alta Pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando en los últimos años Verán que hay países que han mejorado Sobre todo a partir del 2017-2018 España mejora bastante Pero luego, en un momento determinado, empieza a bajar Incluso países como Alemania, Francia, etcétera Que, de acuerdo a estos indicadores oficiales Estamos teniendo esa situación de empeoramiento Aquí también tendremos que tener en cuenta dos cosas Una, es que a lo mejor en el ámbito legal La situación sigue siendo igual o incluso ha mejorado Pero, por otra parte, tenemos que hay colectivos Que en estos momentos están visibilizando Las situaciones de persecución o de acoso Piense que, por ejemplo, muchas veces el número de demandas Ha aumentado por esos ámbitos legales mucho más protectores Pero también hay grupos que ideológicamente Están creando restricciones y que incluso Se están afianzando en el poder Piense en los países del este de Europa En el que hay ciertos cambios Hay una cuestión que nosotros hemos puesto Que nos pareció curiosa Y es que si nosotros ponemos La religión mayoritaria Se van a encontrar A ver, ¿esto por qué no funciona? Yo creo que... Si nosotros ponemos la religión mayoritaria De los países Nos vamos a encontrar con que Los países, por ejemplo De ámbito de formación más católica Católica, protestante, etcétera Son los que en estos momentos Están teniendo una mayor aceptación y tolerancia Frente a países, por ejemplo Con una religión más tradicional Clásica u ortodoxa, por ejemplo Que nos están marcando ciertas diferencias Entre lo que sería la Europa continental Vamos a seguir trabajando La idea es luego sacar El año que viene Un alas en papel con comentarios, etcétera Hemos puesto también en cada uno de los indicadores La posibilidad de que ustedes tengan La información pinchando en la i Van a tener la información De cada uno de los elementos Que se están representando A lo cual lo que intentamos Es crear un documento Que sea bastante accesible A la población Pero también que sea serio Con todas las fuentes de documentación Para que tengan todas las referencias Muchísimas gracias Y a su disposición Muchísimas gracias Yo quiero recordar también A los que estáis aquí presentes El trabajazo que se está haciendo El gran trabajo que se está haciendo Con el Vicerrectorado De Planificación e Infraestructuras Con relación a la campaña Y a las reuniones de implantación De baños sin género Que se van a realizar Y se van a poner Tanto en diferentes centros Como puede ser filosofía y letras En el Inter O incluso en nuestro servicio De actividades deportivas Poco a poco Estamos comprometidos Con el colectivo LGTB Como así demuestra La red En la que nos hemos adherido Hace apenas una semana Y creo que hoy Os lo teníamos que contar Gracias por tu exposición Ángel Creo que ha sido Súper interesante Y estamos a su disposición En Aragón No tenemos información todavía Lo que le decía A sus compañeros De Radio Televisión Aragonesa Es que la idea Hemos empezado De esta escala global Un poco Porque sí que es interesante Muchas veces Poder compararnos Con esa realidad mundial Que es muy multipolar E ir descendiendo Con los repositorios De información Que se tengan A otras escalas En el caso De España Lo que vamos a trabajar Son con los recursos Que se tienen A nivel nacional Que normalmente funcionan Bien por comunidad autónoma O bien por provincia Sé que La Consejería De Familia Y Bienestar Social Está planteándose Algunos estudios Más A escala A escala aragonesa Lo que nosotros Tenemos Son los resultados Que se hicieron Para El plan estratégico De la Universidad De Zaragoza Ahí sí que Lo que se veía Es que A pesar de Primero Que hay un avance Muy importante Es decir El medio rural Ha cambiado muchísimo En los últimos años Hay una mayor sensibilidad Al tema de la diversidad Es cierto Que el medio urbano En algunas ocasiones Sobre todo Por los recursos Pues se encuentra Con muchas más Posibilidades Pero Digamos Esa dicotomía Mundo urbano Mundo rural No existía No existe Ya no No es Esta situación En la que Una parte importante Del colectivo LGBT Se tenía que ir A las grandes ciudades O a las zonas De costa Porque Se sentían Presionados Piensen por ejemplo Estos días Salía en los medios De comunicación Por ejemplo Que Torremolinos En los años 60-70 Era un referente De libertad Un referente De libertad E incluso Con repercusión Internacional Que en el año 72 Con la ley de maleantes Por ejemplo Se cercena A esa situación Y esto era Una isla Dentro de una sociedad Totalmente Retrógrada Esto ha cambiado Pero Es cierto Que hay que estar Muy atentos Porque si ustedes Atienden A los Delitos De acoso De violencia Que se están dando Se nota Estadísticamente Un aumento Aquí habría que valorar Si ahora también Tenemos un entorno De libertad Que nos está permitiendo Denunciar Cosas que antes No se decía Pero Yo creo que En el caso de Aragón La situación es Muy positiva El gobierno de Aragón Tiene unas políticas Muy proactivas En todos sus ámbitos Nosotros Dentro de la consejería De universidades Pues hay una Política Claramente Alineada Con lo que sería El espíritu De la universidad Y dentro de la consejería De servicios sociales Igualmente Estamos también aquí Para explicar Que se va A realizar La entrega De premios Relacionados Con la diversidad Afectivo sexual De la universidad De Zaragoza Esto también Está dentro Del plan estratégico De la universidad De Zaragoza Y me gustaría Que los medios De comunicación Conocieran A estas dos personas Que han sido premiadas Alba Martín Rodríguez Por su trabajo De fin de grado Propuestas de intervención Educativa Para la sensibilización De la transexualidad En las aulas De educación primaria Lo ha dirigido Natalia Larraz Y el grado De magisteria De educación primaria Muchísimas felicidades Alba Creo que Merece la pena Trabajar Y creo que Tus estudios Y tu investigación Sobre este tema Desde luego Al vicerrectorado Estudiantes Nos va a servir Para seguir aplicando Esas políticas De igualdad En diversidad Afectivo-sexual También Me gustaría Felicitar A Sofía Sofía Gómez Palacios Por su trabajo Fin de máster Titulado Implantación De las políticas LGTBI Aragonesas En los centros De educación secundaria Y la influencia En la adolescencia La ha dirigido Nuestra compañera Carmen Elbock Y Tatiana Íñiguez Y está dentro Del máster De sociología En políticas Públicas Y sociales Lo mismo Que te he dicho Con Alba Desde luego Estas políticas También van a ser Estos estudios Que he realizado También van a ser Un caldo de cultivo Para seguir desarrollando Las políticas De la Universidad de Zaragoza Muchísimas gracias A las dos Y felicidades Por el premio Y ahora Sofía Felicidades De la Universidad de Zaragoza